¿Qué es la discriminación? La discriminación es el acto de agrupar a los seres humanos según algún criterio elegido e implica una forma de relacionarse socialmente. Concretamente, suele ser usado para hacer diferenciaciones que atentan contra la igualdad, ya que implica un posicionamiento jerarquizado entre grupos sociales, es decir, cuando se erige un grupo con más legitimidad o poder que el resto. Desde una perspectiva antropológica, la discriminación es un ejercicio cognitivo y social que se centra en una demarcación muy fuerte entre grupos humanos, la cual se carga de juicios de valor, lo que conduce a posicionamientos jerarquizados y de desigualdad. Los tipos de discriminación pueden ser social, laboral, sexual, religiosa, racial e ideológica. Refiriéndose a la religiosa a cuando una persona o grupo de personas recibe un trato desfavorable por no practicar la creencia religiosa mayoritaria de la sociedad. La política tiene lugar cuando algunas personas no pueden expresar libremente sus convicciones políticas porque viven bajo un yugo de gobiernos totalitarios o dictatoriales. La sexual se ha producido a lo largo de la historia debido a que se consideraba que los varones eran superiores a las mujeres, de manera que ellas quedaban relegadas al ámbito doméstico, pues se pensaba que no tenían capacidad intelectual ni fuerza física suficiente para el trabajo. Discriminación a nivel cultural y económico se produce cuando algunas personas consideran a otras inferiores por no haber tenido acceso a la misma formación o por no disfrutar de una buena situación económica. Discriminación por edad tiene lugar cuando se trata con inferioridad o menosprecia a las personas que no tienen una determinada edad. Generalmente goza de mayor consideración social la franja de edad en la que sus miembros están insertos en el mundo laboral, aproximadamente 25 y 60 años. Discriminación por discapacidad se manifiesta cuando una persona es menospreciada o invalorada por sufrir algún tipo de discapacidad, bien sea física o mental. Discriminación por enfermedad se produce cuando algunas personas son tratadas con cierto recelo o desprecio por el hecho de ser enfermas. ¿Qué es la discriminación racial? Racismo. El racismo es una forma de discriminación centrada en diferentes biologías reales o imaginarias que se hacen extensivas a signos o indicadores culturales o religiosos. Constituye una ideología que apeló a la biología para establecer relaciones jerarquizadas de desigualdad entre grupos humanos. Está mal porque, en verdad, uno no tendría que sentirse superior o inferior, ¿no? Depende del color de piel o cómo se ve físicamente. La discriminación racial existe como que en diversas formas acá en el Perú. No solo como que se encuentran en las discotecas, sino también en diferentes lugares como los restaurantes, e incluso en algunos colegios. En mi opinión, creo que de todo tipo es tan mal. No importa de quién venga. Bueno, en realidad es algo que a mí no me parece, porque creo que por tener cierto tipo de color de piel, no se hace menos o más. Creo que todos los seres humanos venimos con lo mismo. Y, o sea, cada uno se puede desempeñar de diferente forma. Hay diferentes tipos de inteligencia. Que es algo malo y que no se debe hacer. Y para estos tiempos es algo que ya pasó en los años 40, 50. Ya, este, yo creo que es una cosa que no solamente le pasa a la gente como que de color, sino también, o sea, de todos los colores. Y creo que, o sea, es algo malo porque la gente se siente como que, o sea, mal. O sea, se siente como que afectada, o sea. Que es una acción que no es correcta, pero que aún existe en nuestra sociedad. Que bueno, me parece mal. En verdad, todos somos iguales. Es un problema en todo el mundo. Bueno, que está alrededor del mundo y que obviamente es mala y que no debería existir. No, pero sí he estado con amigos que han sido discriminados para entrar a una fiesta. O sea, hasta ellos han sido discriminados. O sea, no que hayan discriminados, sino que ellos se sienten mal para entrar a algún lugar. Pucha, sí, o sea, como que de puta, como que blanquita de mierda, ¿va? Sí. No. No. Sí, eso en cuanto a mí. Pero sí he visto discriminados. La verdad es que no. Sí, pero no en serio, o sea, tipo de bromas, así. Pero también no. Sí. ¿Por qué? Cuando en la combi te quieren cobrar más, te quieren, o sea, agarrar de que no sabes y seguramente por la forma en que te vistes o cómo andas y te quieren cobrar mucho más. Por mi color de piel como que no, pero, o sea, yo veo diquitos y como que algunas veces como que los profesores, inclusive los profesores acá me dicen que, ay, la charapita, que... como que, no, no me siento mal, pero tampoco no me gusta que me digan así. Alguien, ¿verdad? Y de la persona 1, 2 y 3, ¿qué carrera crees que se cubren? Eh, no sé, la 1, no sé, pues el diseño, el segundo, no sé, el negocio del deporte, y el tercer año de comunicación. ¿Qué, tú crees que ella, qué carrera estudia? Ah, mi idea, música más que todo. Te diría que... ¿En qué carrera? Algo de ingeniería. ¿Por qué? No sé, me parece que es inteligente. No sé. La 1, la 2 y la 3. ¿Cuál crees que está en universidad? Sí, acá, el tercero. El tercero. Ya, ¿por qué? Porque, o sea, veo que tiene como una maleta. El del medio no, porque claramente es un juego de fútbol. Y el primero, no lo veo, no lo veo ni estudiando. ¿Qué carreras crees que estudias? Debo ver tu foto, primero. Eh, no, el último. Me obligaba a los 3 podrían estar en la universidad. ¿Y qué carreras crees que pueden estudiar? A ver, él podría estar en letra. ¿Es de ingeniería? O... Y él, no sé. Tal vez letra o arquitectura. ¿Y qué características, características físicas te hacen pensar eso? Eh, la gente de ingeniería, como que... A veces pienso que son un poco más desarreglados, en cambio la gente de letras no, y la gente de arquitectura creo que es un poco más variada. ¿Qué carreras crees que estudia ella? Música. ¿Por qué? ¿Qué características físicas es de Risa? A ver, la gente de música mayormente usa negro. Y yo creo que los parámetros que utiliza la mayoría de gente en la universidad es que se vistan así, como lo hacen casualmente, o muy femeninas o chicos, un poco metasexuales o lo normal en chicos. En cambio, como que en música, sobresalen un poco de los parámetros y se visten de acuerdo a cómo quieren, o sea, su personalidad. El tercero. ¿Por qué? Por la mochila y por el aspecto que tiene. Tiene el perfil de universitario estudiante en un instituto. Ya. ¿Y qué carreras crees que estudia? Por la pinte bajo comunicaciones. Ya. ¿Por el de la derecha? ¿Por qué? Este, no sé, por... ¿Por eso a ti? ¿No? ¿Por eso a ti? No, no. Hay más pinto ahorita. Sí, sí, igualito. No, por supongo, claro, por la mochila, en verdad, por, no sé, o sea, como que el pelo, así que, no, no, pero todo se en el pelo corto. Pero sí, por la mochila, por cómo está vestido, así. ¿Qué carrera crees que estudia? En verdad, puta, cualquiera, o sea, no parece comunicaciones, sino parece algo más como que, no sé, alguna arquitectura, una cosa así. Ya. ¿Qué carrera crees que estudia ella? Arte, una base. Farsidad. Sí, sí, los dos de los extremos, ¿por qué? Ya. ¿Qué carrera crees que estudia? La uno y la dos. No sé, porque yo pienso que como te vistes o como estés, puedes estudiar cualquier carrera. También. Arte, futbolista. O sea, ellos dos. ¿Por qué? ¿Qué características de ella ella es? Bueno, lo veo como que con un estilo más de rapero. Él. Cuatro con las características normales. O sea, común. Y el otro. Bolista. O sea, ¿qué podría decir? O sea, fácil por la vez. Diferentes colores. ¿Y qué carrera crees que puede estudiar? O sea, sí, negocios. Cultura. ¿Y él? Música, tal vez su familia. ¿Qué carrera crees que usted veía? Todo estudiado. Diseño. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿Por qué? Por los deditos. que estudia en una universidad las tres ¿por qué? porque no tiene nada que ver la educación con la manera de vestirse porque están de hecho tres maneras distintas de vestirse la pregunta me parece un poco absurda ¿y qué carrera crees que estudia ella? tú estudias administración y negocios ¿por qué? porque no sé, porque se ve como un estudiante normal para los tres se ve como un estudiante normal bueno, excepto que se ve como un estudiante ¿y qué carreras crees que estudia? administración ¿y qué características físicas te hacen pensar eso? no sé, es que no lo veo en diseño ni tampoco lo veo en derecho ni en la administración ¿y qué carreras crees que estudia ella? estudiante publicidad ¿por qué? ¿qué características te hacen pensar eso? no sé, no lo veo como que igual que a él no lo veo en diseño ¿como es ingeniería? él ¿por qué? porque, de hecho, que él es futbolista él, no sé qué es rapero rapero y él, y es... tiene pinta de más estudios ¿qué carrera crees que estudia la tercera persona? comunicaciones ya ¿qué carrera crees que estudia ella? música ¿qué características físicas te hacen pensar eso? su forma de... su estilo como es... ¿te consideras racista? no ¿no? realmente no pero quizá en algún momento lo he llegado a hacer sin saberlo creo que sí ¿sí? ¿por qué? porque... supongo que es poco la primera impresión ¿te consideras racista? no ¿no? no ¿no? pero sí sé que a veces inconscientemente, o sea, sin tener la... la intención a veces sí, sí, hoy creo que no está bien ¿no? no ¿te consideras racista? no, fácil en broma, con amigos, pero no racista ¿no? no, no, no ¿no? no, yo creo nada las personas tienen ideas distintas sobre la discriminación racial pero todas tienen conciencia de la misma hoy en día esto es un problema presente en nuestra sociedad que acentúa un contexto de desintegración social es necesario que haya un cambio respecto a esta situación y depende de nosotros concientizar los actos discriminativos y evitarlos de este modo crecerá el comportamiento igualitario en nuestra sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!